Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, pero muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Matías y en el día de hoy estoy súper contento y emocionado por traerles este video y la verdad es que venimos trabajando varias veces junto a la página de Saga Maze Runner les venimos trayendo varios sorteos para que ustedes puedan participar y ganarse cosas muy piolas y la verdad es que esta creo que es la tercera vez que hacemos algo en conjunto y estoy muy emocionado que cada vez vamos mejorando y nos vamos poniendo más las pilas y cada vez son mejores cosas las que traemos En esta ocasión tengo para ofrecerles cuatro ejemplares de código cruel firmados por James Dashner así que si les interesa, yo que a ustedes les recomiendo ver este video para saber cómo ganarse estos libros porque la verdad es que ganarse un libro firmado es asombroso y no estoy sorteando uno sino que estamos sorteando cuatro libros para que se puedan ganar ustedes así que voy a empezar a comentarles un poco las bases y condiciones de todos modos en la cajita de la descripción está absolutamente todo y seguramente se va a entender muchísimo mejor si ustedes lo leen la cosa es que si lo hacen alguna cosa mal es como que van a quedar descalificados si quedan en la preselección van a quedar descalificados porque la verdad es que la gracia es que hagan todos los puntos bien si no, no va a ir la cosa así que prefiero que en la cajita de los comentarios me pregunten antes de que hagan más las cosas y después no puedan ganar el premio así que voy a empezar a contarles el primer punto de este sorteo es que es válido para Argentina, Uruguay y México va a haber dos ejemplares firmados que se van a elegir entre Argentina y Uruguay y dos ejemplares firmados que van a ser elegidos entre México ese es el rango demográfico para así decirlo disculpen si son de otros países pero la verdad es que los envíos como la editorial tiene sede en Buenos Aires y en México los envíos se pueden hacer porque están los libros ahí y internacionalmente no podemos hacerlo, costearlo porque la verdad es que los libros están súper caros para poder mandarlos así que mil disculpas, espero poder traerles sorteos que sean internacionales en un futuro pero bueno, voy a empezar a comentarles los puntos obligatorios para ganar uno de estos cuatro libros así que si están dispuestos a escuchar, vamos a comenzar y si no tienen todo en la cajita en la descripción y si no me preguntan, prefiero que me pregunten y los vuelvo a repetir antes de que participen mal se los vuelvo a repetir los primeros pasos son seguir a la página Saga Maze Runner en Facebook porque es solamente para seguidores nuestros que los queremos premiar, que los queremos dar un regalito un presente, gran presente tienen que seguir a la página de BRYA y a la página de BRYA México también tienen que seguir a mi canal estar suscriptos a mi canal si no, tampoco, porque obviamente es para seguidores tienen que compartir de forma pública esta imagen que ven por acá yo les voy a dejar el link en la cajita de la descripción también así ustedes pueden entrar asegúrense que sea en forma pública porque si no lo ponen en forma pública como yo no soy amigo de todas las personas que están por acá no puedo ver que efectivamente lo hayan publicado y el último paso obligatorio para participar de este sorteo es en los comentarios de este video comentar por qué se quieren ganar el libro de qué parte del mundo de qué parte nos siguen de todas estas que les dije de estos lugares y la tercera parte sería dejarnos su usuario de Facebook para que si gana nosotros podamos ver ah, este comentó, compartió la imagen genial, está todo bravo, te ganaste el libro también va a haber algunos puntos extras donde van a poder ganar más puntos por ejemplo, seguirme en Twitter seguirme en Instagram seguirme en Facebook compartir la publicación en Twitter, etc estas cosas no son obligatorias pero al hacerlas sumen más puntos todo esto la forma de completarlo y de poder saber todo van a hacerlo a través de un formulario que se llama Rafflet Copter o algo así que va a estar en la cajita de descripción también el link ustedes acceden ahí no sé si lo voy a direccionar a mi blog para que esté todo ahí puedan tenerlo también va a estar ese Rafflet Copter que es bastante intuitivo ustedes solamente tienen que ir completando los datos así yo puedo computar los cosas y después al azar se elige a la persona veo que esté todo bien y ya está son ganadores de todo esto así que si no tienen algo me lo preguntan en los comentarios y si ven que hay muchas dudas intenten también leer los comentarios a ver si yo ya respondí esa duda que ustedes tienen porque si son muchas dudas es como medio imposible así que eso es todo les deseo mucha 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 suerte recuerden que cruel es bueno con algunos métodos quizás no es tan bueno hay que averiguarlo la verdad es que yo estoy bastante confuso con este tema pese a haber leído casi todos los libros es como que todavía no sé no estoy seguro espero que participen les deseo muchísima suerte en esto muchas gracias a Bayer Editoras por los cuatro libros la verdad es que estoy súper contento yo ni siquiera lo tengo firmado el libro me encantaría tenerlo a mí uno de esos así que voy a ver si participo en el sorteo no, mentira no porque no valdría así que muchas gracias nos vemos en el próximo video denle un me gusta si les gustó este video para así yo saber de traer más concursos sorteos etcétera al canal muchas gracias y nos vemos el viernes con otro video chau